¡Suscríbete! Gratis Tengo mucho Amber porque lo he estado desbloqueando Y también quería comentarles de que he subido de nivel a nivel 25 Que ahorita mismo me van a ver subir de nivel Como pueden ver, subimos de nivel Ahora aumentamos No sé qué aumentar aún Si la estamina, tal vez la estamina O el daño, la velocidad, el agua La velocidad de crafteo, fortitude No sé qué es eso Creo que es la armadura, algo así, resistencia o algo así será Comida, cargar más cosas, vida Está entre estamina, daño y más vida Puedo correr más rápido pero estaría cool también Aguantar más tiempo corriendo O aumento lo de los guamazos ¡Oh rayos! La vida, la vida no vendría nada mal Vamos a aumentarme el daño Ya que no me ha aumentado el daño por un rato Entonces me aumentaré el daño solamente porque no lo he aumentado Así que aquí también tenemos Como pueden ver en el gameplay anterior Atrapé un raptor Tenemos a Beta que ha subido de nivel bastante Vamos a ver Tiene un montón de comida ¿Por qué sacamos mucha comida? Y encontré a este animal No, bueno, no lo encontré Sino que lo hice Y quería mencionarles algo Que he estado recogiendo con el pico de hierro Este pico He estado recogiendo metal Bastante, bastante metal Así que Pues nada, quería reparar este pico Pero... Oh... Crafty Inventario Aquí está Quiero reparar esto Me hace falta metal Y me hace falta piel Ahora Quería comentarles de que he estado recogiendo Mucho, 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 mucho metal Como pueden ver Ya tengo bastante metal Puedo transferir un poco acá Y no es todo Plex Oh rayos Dejen Paso todo esto para acá Y no es todo lo que les quería comentar Vamos a agarrar un poco más de piel Que tengo también bastante piel Vamos a meterla aquí Y ahora sí Vamos a reparar el pico Ya está Según yo Lo tengo que pasar a mi inventario En serio Vamos a reparar este también Y entramos aquí Y aquí se reparan las cosas ¿No? Lo tengo que pasar para acá exactamente ¿Por qué ya no se puede reparar? ¿Este tampoco? Reparar en la mesa de Smithy Pues estoy aquí En la mesa de Smithy Lo metemos acá Y... Y no me deja reparar ¿Por qué? Tengo dos de iron Yep Tengo madera ¿Sí? Y tengo dos de piel Yep Tengo uno de iron Uno de madera No me deja repararlo No entiendo por qué no me deja repararlos Plex Estoy en la mesa de Smithy No me deja craftear tampoco Tengo ocho lingotes Ah Lo olvidaba Plex Sí lo sé Se me va la onda a veces Lo siento mucho Perdón Plex Perdón Lo siento mucho Se me va la onda a veces Lo siento realmente Ahora sí Reparamos este Y reparamos este Ahí está Perfecto Me los llevo Me llevo esto Y esto Ya está Ahora sí Listo Se me va la onda Plex Lo siento mucho Lo siento mucho Plex Vamos a regresarlos Ahora sí En su lugar Donde estaban Tengo para hacer más bolitas Que se acaban de quitar Bueno, 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 bueno Pero lo primero que quería enseñarles Es de que ya tengo Ya puedo hacer la mesa Para montar cualquier dinosaurio Y no solo eso Sino que si vamos a los engramas Vamos a poder ver Que se ha desbloqueado La casilla de nivel 25 Oh, genial Ya puedo hacer esta Oh, una espada Megaloceros Ya puedo montarlo Un iguanodón ¿Qué es esto? Hian Rayford Trapdoor Hian Stone Hatch Frame Ok Es un marco este Creo Y este va a estar cool Este va a estar cool Y la espada Quiero hacer un Oh, interesante Estas son municiones ¿No? Para la cosa esta Quiero hacer una de estas Y quiero hacer un arco Quiero hacer este Este, este, este Este quiero aprenderlo De una vez sí De una vez También quiero aprender Algo más No me acuerdo Que era lo que quería aprender Ah, yeah Pero ahorita Por ahorita Creo que quiero aprender Este pico Y algo más Que quería aprender No me acuerdo Lo que más quería aprender Necesito recordar Hay armas Que se pueden hacer Vamos a ver Si puedo hacer primero La ballesta O que es lo que necesito Para hacer una ballesta Vamos a ver Crafteo Está según Ah, no Está en la mesa Está en la mesa De Smithy Aquí está La abrimos Y necesitamos 10 de fibra Oh, pero que barato sale esto Pasamos metal Madera Perfecto Pasamos touch Que tengo un montón De, ah no Fibra Y pasamos metal Que tengo mucho metal Aquí puedo ir almacenando El metal ¿Saben? ¿Por qué no lo estoy usando Para otro lado? Mejor lo quito de acá Y lo dejo acá Ahí está Perfecto Y aquí me puedo hacer Una de estas Vamos a craftearnos Una ballesta Excelente ¿No? Oh, genial ¿Por qué? Porque quiero empezar A hacer bastantes cosas Pros Algunas que otras cosas Bastante buenas Que espero que me dé Tiempo Vamos a ver Ahí está Tenemos una ballesta Perfecto Mejor que el arco Va a estar Tiene más daño 95 Y el arco No sé cuánto tiene de daño Vamos a ver Acá Tiene 55 Vaya Pues nada Que va a estar mejor Esta Y ya está cargada Con 26 flechas Vamos a ponerle todas Sí Sí ya las tiene todas ¿No? Sí Supuestamente Según yo Se pone solo Y no es todo Sino que puedo hacer Más cosas Vamos a ver En los crafteos Que quiero aprender Los engramas Quiero aprender a hacer A ver Una lanza Mejor Una lanza Mejor Va a estar cool Porque va a ser De metal ¿Saben? Pero espero que no se rompa Durará bastante la lanza O mejor me hago una pistola Acá están las pistolas Por acá había una pistola Aquí Tengo que aprenderla A gun power Y para esto Tengo que aprenderla A gun power Y puedo hacer una pistola Ajá Necesito saber Que necesito Pero Vamos a aprender Esta Y vamos a aprender La gun power Ah ya Ya la spark power Ok También quería hacer algo Ahorita vamos a probar Todo 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 Relajado Quiero aprender Esta Mejor Si Quiero aprender Esta De una vez Amas Acaban de dar Algo Aquí Vean Ok No se que rayos Sea esto Pero Lo seguiré Guardando Aquí Lo leemos Y aquí están Aquí están los Aquí están los crafteos Todo esto lo estoy guardando Aquí Vamos a mover Este de lugar Tengo un montón De cable Porque lo estaba Haciendo detrás De cámaras Ahí está Y quería Probar algo Pero para esto Necesito venir aquí En En lo de crafteos Cerramos esto ya De una vez Y vamos A Vamos a checar Donde están Las Power Donde se hace Creo que esta Se hace acá No Creo yo Que esta se hace aquí Si Aquí están los crafteos Para esta Que necesito Flint Y piedras Oh excelente Pues no está tan cara Vamos a agarrar Flint Un poco de Flint Un poco de piedras Vamos a ponerlas aquí Y vamos a hacernos De esta cosa Donde está la piedra Vamos a ponerla aquí Y vamos a poner también Un poco de Flint aquí Ya está Perfecto ¿No? Y vamos a aprender A hacer estas Con una Solamente quiero probar una A ver O dos Vamos a hacer otra Y Ahí está Y otra ¿Por qué no? De una vez Nos hacemos esta Seis Y quiero ver Si funciona Para hacer tinte Transferir Prendemos esto Y según yo Debería de hacerse Tinte cian Es algo que aprendí Detrás de cámaras He estado checando Un poco En las wikipedias Y todo esa onda Perfecto Plex Tenemos Tinte cian Dos de tinte De cian Perfecto Nos llevamos esta Y solo Y solo se gasta Una de Oh Excelente Plex Vamos a transferir esto Agarramos esto Y No es todo Voy a poder Pintar algunas cosas Que tengo yo Como por ejemplo El hacha Vamos a pintar O la ballesta Pintamos la ballesta Podemos pintar el hacha También Podemos craftear ¿Dónde están las lanzas? Aprendí a hacer la lanza ¿No? Ah si Se hacen En smithy Oh Que relajo es esto De la mesa Y aquí se hacen las lanzas ¿Que necesito? Necesito madera Y necesito piel Perfecto Vamos a agarrar madera Vamos a dejar aquí Una cantidad suficiente De madera Y de piel Aquí en la smithy Vamos a dejar aquí La piel Toda la madera También Y hacemos una lanza De estas ¿Les parece? Y la vamos a pintar De color azul Solamente para probar Y no es todo Vamos a hacer lo que Les había comentado De que puedo hacer una mesa Estación de crafteo Y puedo aprender a hacer El tannery Que según me dijeron Que aquí Podré aprender a hacer Diferentes tipos Oh De crafteos Me deja hacer Hide Hide Ok De piel Anquilo Iguanodon Pachi Parasaurio Pegalomis Pioma Peranodon Teranodon Teranodon Raptor Cyborg Oh genial Todas las sillas ¿No? Todas las sillas Sin importar el nivel Así que Vamos a aprender esto Por 20 Y tenemos una tannery Que creo Que me la dan Así tal cual Si ¿Qué es esto? ¿Cuánto dura esto? O es infinita Es infinita Y si la pongo La podré quitar En algún momento La podría poner aquí La podría poner aquí Pero están los dodos A ver Vamos a mover los dodos De su lugar Y los pondremos acá Junto al horno Para que se calienten También Ay no Lo siento Lo siento Lo siento Oh lo siento Lo siento Lo siento Perdón Ya está Lo ponemos por allí Ya está Es que a veces me equivoco La podré poner acá De esta manera Ok Estorba mucho Pero ¿Cómo rayos consigo la piel? ¿Cómo se consiguen los cueros? Pues no tengo ni idea Pero aquí puedo ¿Cuánto tengo? Tengo 500 Interesante ¿Y esto se quita? O ahí se queda ya toda la vida Pick up Genial Eso está cool Pero ¿Cómo se consiguen los cueros? No sé cómo rayos se consigue el cuero Pero puedo conseguir sillas ¿Para qué? Horn and Ram Horn and Ram Belzebubu Trike Belzebufo Ave del Terror Esto está bloqueado Tapejara Del Estego Excelente Megaloceros De Araneo Pulmonoscorpion Sarco Sable Raptor Peranodon Pelagornis Wow Pachi Parasaurio Interesante Me gustaría Encontrar una de Teranodon ¿Qué es esta? ¿Cuál era? Creo que la había visto ¿No? ¿Cuál es? Teranodon Es esta Es esta Plex Es esta La silla Del Teranodon Que va a ser cool Poder domesticar uno Wow Se me acaba de ocurrir una idea Podría tamear uno Pero bueno Por ahora no Por ahora no Será en otro momento Plex Ajá 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 Ahorita lo que quiero hacer Es ir a A enseñarles algunas cosas Aquí tenemos Toda la comida Que he estado agarrando Transferir todos los stacks De carne Transferir todo esto Aquí como pueden ver Tengo toda la comida Que he estado también Que he estado consiguiendo Aquí estoy dejando Toda la carne podrida Transferir Aquí estoy dejando La carne que se puede cocinar Todos los stacks Si me quedé con 6 Vamos a quitar esto Vamos a agarrar también Todo esto Y seguiremos dejando Por aquí Toda la carne podrida Ya está Toda la carne Perdón cruda Nos dejamos un stack Por aquí de carne cocinada Aquí estoy dejando La carne cocinada Plex Yep Aquí Que es Un stack Vamos a dejar Un stack completo Pasamos este Para acá Allí tengo Todas las frutas Que las voy a poder Utilizar después En un futuro Y aquí Seguimos dejando La carne podrida ¿Vale? Ya tenemos 100 Tenemos bastante Aquí vamos a poder Dejar más cosas Allá Ya no puedo dejar No Ya no puedo Acá estoy dejando Los huevos Vamos a apagar esto Porque se está gastando Nada más Se gastó toda la madera Sin querer Perdón Vamos a ver El inventario La mesa Acá está Mi inventario Dropeamos esto Que no lo voy a usar Unos lentes Que tampoco voy a usar ahora Se consiguen muy rápido Esos Vamos a seguir Checando acá Tenemos la lanza Vamos a cambiarla Ay no Me equivoqué Me equivoqué De botón Inventario Ah Todo lo dejé acá ¿Verdad? Sí Aquí está mi lanza Perfecto Y ya Es lo único que dejé ¿Verdad? Sí Listo Vamos a cambiarla Por esta Nos dejamos esta aquí Porque posiblemente La vaya a utilizar Espero que aguante Unos cuantos golpes Se puede romper Durante el uso Oh Esta Ah Esta se rompe Y esta tiene Un uso Una durabilidad Eso me agrada Eso me agrada Bastante Tenemos más pintura Que por cierto Les iba a mencionar Que iba a pintar Algo Pero no recuerdo Que iba a pintar Entonces dejaré acá La pintura Vamos a dejarla por aquí Vamos a rellenar Las cosas estas de agua Puedo pintar la silla De Del raptor Creo Vamos a meternos aquí Rellenamos esto No No Tiene que estar a la orilla Yo me metí todo Ahí 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 Rellenamos este Y rellenamos este ¿Vale? Vamos a dejar este por acá Vamos a dormir Porque en la noche No veo nada Y les quería enseñar Unas cuantas cosas A ver Ya está Vamos a dormir aquí Dormimos un poco Me voy a quedar sin comida Perfecto ¿No? Vamos a comer Ahora sí Y ya está Era lo que quería Enseñarles ¿Dónde quedó mi Mi carne? ¿Dejé toda? Sí Bueno Me llevo un stack Y parte de otro El sobrante Y Comemos todo Ahí está Para que se llene Bastante Aquí les digo Que estoy dejando Todo el metal Aquí voy a seguir Dejando madera Y voy a seguir Dejando todas esas cosas Aquí tengo la ballesta Que es de color Azul Se ve genial Plex Bastante Bastante genial Ahora quería pintar La silla de este Pero no ¿O sí? A ver Vamos a ver Vamos a checar Se la quitamos Vamos a quitársela Vamos a checar su inventario Ok Sí Le quitamos esta No Es que No sé cómo se usa A ver A ver A ver Ya Relájate Le quitamos esta Ajá Volvemos aquí Agarramos la silla A ver Primero traemos pintura ¿No? Ya puede subir el nivel ese Eso es cool Vamos a pasar Solo una La transferimos Y listo Vamos a pintar También a este Pero bueno Ahorita en otro momento Agarramos esta La debo de tener Esta yo acá En mi inventario La agarramos La pintamos Se la ponemos Y se la equipamos ¡Perfecto! Tiene una silla Y a este lo voy a pintar De color Solamente porque Se ve muy oscuro Y quería Aprovechar también A ver, a ver Es que hay un montón De cosas que quiero hacer Plex Demasiadas Vamos a ver acá Crafteo ¿Dónde están las boleadoras? ¿Qué necesito? Un buen de cosas Vamos a checar acá Acá tengo todas las cosas buenas Vamos a dejar un poco de fibra La mitad Casi Casi la mitad Vamos a llevarnos un poco de flint Muy poco Muy poco Un poco de piedra También muy poco Nos llevaremos Un poco de piel También igual Muy, muy, muy poco ¿Por qué? Porque puedo conseguir más Fibra Touch También muy poco Ya está Perfecto Puedo conseguir más Entonces no hay ningún problema Con eso Vamos a craftear más De estas boleadoras Dos, tres Con tres Estará bien Tengo ballestas Me puedo llevar Ballestas narcóticas Porque quiero domesticar Un dino Un dino que encontré Y que vimos En el episodio anterior Que se puede domesticar Para esto Me voy a llevar Todas las Flechas De este tipo Vamos a llevarnos Un poco más De flechas No, perdón Eran de estas Vamos a llevarnos Unas nueve Transferir Tengo flechas Por acá Vamos a transferir Todas Dejamos las Que nos sobren No Así está bien Así está bien Vamos a craftearnos Flechas narcóticas Que son estas Todas las que me dé Ahí está Perfecto Todas las que me dé Con esos narcóticos Y vamos a dejar Y vamos a dejar En donde eran Aquí Vamos a dejar Las flechas sobrantes Perfecto Todo el stack De flechas Y transferimos Todo esto Nos llevamos 16 flechas Dejamos 16 flechas Nos llevamos 28 narcóticas Tenemos 50 Y según yo Creo que si vengo Aquí al inventario Y presiono Dos veces esta No Se las pongo encima Podré seleccionar Que flechas Quiero usar Excelente Ahí está Tenemos una lanza Tenemos a Pararrucha Que se va a quedar aquí Pararrucha No hace las órdenes Del grupo No Y se va a quedar aquí ¿No? Sí Perfecto Stop ¿Vale? ¿Y tú? ¿Sí me sigues? Sí Ellos sí me siguen Así que vamos a seguir Hacer que me sigan todos Vámonos en Beta Y vámonos a ver Que podemos encontrar Según A todo esto Este me sigue Ya no lo pinté No, ya no lo pinté Pero tenemos flechas Tenemos todo Tenemos todo Bastante bien Tenemos todo Bastante bien Flex Así que Vamos a ver Si puedo domesticar Un dino Un dino Que hace unos episodios Anteriores Lo vi El raptor Oh, genial Ha subido de nivel Bastante Tengo que subirle La estamina al raptor Para que no se canse Mientras ataca Mientras me muevo en él Porque se Se cansa muy rápido El raptor Me gustaría atrapar Otro raptor Que sea un raptor macho Vamos a ver Acá encontré Un dino Que se ve bastante cool Acá hay un trike No Vamos a probar esta Oh Genial Que intenso Que intenso No Vamos a ver Nos lo comemos Y Perfecto Esta no funciona Si Ok, ok, ok Bueno Acá encontré Un dino Vámonos así Acá arriba Encontré Un dino Puedo quebrarme A todos Estos Dinosaurios Somos Bastante Buenos Con el raptor Ahí está Y Con esto Podemos hacer Que suba A nivel Esperen ¿Dónde está Mi moschops Y el moschops No debía haberlo traído Pero se me va la onda A veces No sé dónde rayos Está el moschops A ver Nos quebramos A este Ahí está Y agarramos Lo que nos va dejando El moschops Seguramente Se quedó Por ahí Abajo Eh Ok Se quedan Quietos Entonces No hay ningún animal Peligroso Ahí abajo Acá yo quería venir Porque encontré En el episodio anterior No sé si vieron Unos dinos gigantes Vámonos acá Caminando Normalón Sí Vámonos Normalones Me gustaría Que subiera De nivel más rápido El raptor O mejor Me bajo de él Creo que será Lo mejor Y que me siga Porque es más rápido Así El raptor Es muy rápido Es esta Es ese Plex Es ese Es ese Es ese Es ese Espero que no sea Un nivel muy alto Vamos a ponerle Flechas tranquilizantes Traemos carnes Sí Se me olvidó traer Algo Plex Ok No hay problema Vamos a ponerle aquí Quiero atrapar a ese Vamos a ver No Corre 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 Se vino mi raptor Conmigo Vamos a ver Vamos a seguirle dando Ahí está Se debe de dormir Tranquilizante Vamos a seguirle dando De estas Se debe de dormir Plex Debería de Se durmió Se durmió Plex Aquí está Lo tenemos aquí Vamos a dejarle comida Pero No ¿Dónde está el raptor? Aquí está Se fue el sonido Que extraño es esto Vamos a transferir Todo esto de comida Vamos a abrir esto Y transferir No tengo flechas Narcóticas Pon comida Para domesticar Es lo que estoy haciendo Pon comida ¿Quién necesita? ¿Qué tipo de comida Necesita? Pon comida Debo de ponerle más comida Tal vez Tomar todo A ver Vamos a ver A ver Le estoy pegando A cada rato Creo yo Me le estoy gastando Las flechas Transferir 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 Todo esto De carne Pon comida ¿Qué tipo de comida Necesita este? O necesita frutas A ver Vamos Perfecto Necesitaba frutas Plex Y ahora lo que me hace falta Es traer Pensé que era Carnívoro Saben Perdón Lo siento mucho Ya decía yo Es un nivel 3 Es un nivel Muy bajo Va a tardar demasiado Tendré que ir a casa Rápido Sí Tendré que ir a casa Súper rapidísimo Plex Porque en casa Tengo algo Ok ok Ya sé en dónde estoy Sí Ya sé en dónde estoy Creo que la cascada Está aquí Yep Creo que está aquí La cascada Yo pasé por aquí ¿No? Yo salí por acá Entonces la cascada Está acá El dino Debe de estar ahí Tirado Ya se levantó O está más para acá No Ahí está tirado todavía Genial Ahí lo veo Aquí se va el sonido Uah Venimos aquí Casi se queda inconsciente Transferimos todo esto Y alimentamos Con narcóticos Creo que me van a hacer falta Narcóticos Plex Vamos a Alimentarlo Con puros narcóticos Me van a hacer falta Muchos narcóticos Pero este dino Es genial Es la onda Este dino Ya no me da tiempo ¿Sí? Inconsciente Le di muchos narcóticos Pero tendré que ir por más En lo que se sube todo eso No sé dónde rayos quedó Mi raptor Pero me van a hacer falta Más narcóticos Aquí están Pero no Y espero que no me hagan falta Más de 20 De los que me traje ahorita Por favor Por favor que no se despierte Oh rayos Ya no puedo caminar El raptor No sé dónde rayos se fue Pero debe estar por aquí Sí Uno me escuchó Ya se despertó Rayos No debí haberme ido Y perdí las Las vallas Esas Es este ¿No? Sí Es ese Se ha despertado Se ha despertado Es este ¿Sembra? Es este Vamos a seguirle Disparando De estas No No Puede ser No puede ser Se va a quebrar Se va a quebrar A mi raptor Se va a quebrar A mi raptor No No Lo que me faltaba Plex Hemos llegado A la zona Creo que yo Que se me hubiera subido Aquí Hubiera estado mejor El asunto Se quebró A mi raptor No, no se quebró A mi raptor Pero si me quebró A mi Ahí están mis cosas Tiradas No sé si las ven Hay un zarco ahí No puede ser Ven, ven, ven Sígueme 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 Me tendré que ir para acá A ver si puedo cruzar aquí A ver Con cuidado Solamente recojo mis cosas Y me voy Solamente mis cosas Y me voy Aquí está Cómo abro mi mochila Tomar todo Y vámonos 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 raptor Vámonos Ven, 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 ven Ok Plex, ok No fue buena idea Lo que hice No fue una buena idea O quizás O quizás sí Pero ya veremos Ya veremos ahorita A ver Vamos a equiparnos bien Todo Nos equipamos esto 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 Se puede reparar No, no ¿Qué estoy haciendo? Se lo estoy pasando al raptor No me gusta que se vaya el sonido Porque no me doy cuenta De los animales Déjenme bajo Y vamos a equiparnos todo A repararlo primero Vamos a reparar esto Un skin Reparar No puedo reparar nada Porque no tengo mucha piel No, vamos a ponernos Aquí Este Este Y este ¿No? Y acá Perfecto Ahora Pues tengo todas las cosas Que tenía antes ¿En dónde rayos está mi lanza? Esa no la pude haber perdido ¿Sí? No, no pude haber perdido mi lanza No Es que sí Dije ¿Cómo rayos voy a perder mi lanza? No, 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 no Dejamos esto Es que dejó el mapa en su lugar Vamos a poner la carne aquí en él Y metemos Todos los stacks de carne cruda Perdí todas las vallas Ya no lo podré domesticar Aunque quiera Porque me hacen falta vallas Bueno, vamos a quebrarnos a este Pero quiero domesticar Sí o sí uno de esos Uno de esos dinos Porque la verdad es que están muy geniales Vamos a tener cuidado por acá Le hice daño Creo que no No me gusta que se vaya el sonido No sé por qué rayos se fue el sonido No entiendo la verdad Bueno, podemos quebrarnos a este Moschops Pero ahorita Lo que quiero Es checar esta parte de aquí Mi ballesta está bien Sí Cuatro flechas narcóticas Vamos a ponerle de estas Eh... Me hacen falta cosas Me hacen falta cosas Creo No sé qué más tenía Mi bolsita de agua esta La pondré aquí Y... Y ya No Tenía más cosas A ver Vamos a ver si puedo quebrarme a este Vamos a ver si me lo puedo quebrar Porque la verdad estaría cool No quiero dejar a... A... Al Raptor suelto Porque luego se va y sigue a los dinos Ahí está Es bastante pro el Raptor Ahí está Como pueden ver Se lo ha quebrado Y con esta hacha Puedo conseguir toda la piel Así lo he estado haciendo Pero sin el Raptor Sin montar en el Raptor Solamente yéndome caminando y ya Ahora Aquí dejamos esto Dejamos todo esto Los narcóticos Sí que voy a llevar varios Para cuando vaya a Tamear algún otro dino Vamos a dejar aquí En el inventario Las boleadoras estas Para atorar dinos Y algo más me hace falta Pero no sé qué más tenía En esa parte No No recuerdo qué más tenía ¿Qué es esto? ¿Esto de quién es? A la próxima que suba de nivel Este Raptor Le subo la estamina Qué bueno que no se quebraron A mi Raptor Tenemos todo Lo que necesito Quiero probar esta lanza Qué tal está Y si se gasta mucho Vamos a probarla Con algún dino Vamos a ver Con el tri No, con el tri No No quiero que me vuelvan A quebrar ahorita Creo que esta vez No perdí nada importante Creo yo Vamos a ver por acá A ver Déjenme checar algo Según yo Ahora guardé los Espero que estén Sí Si hubiera guardado Los otros Los otros que podía hacer No los había perdido Los de crafteo Pero los perdí Ya ni modo Podemos subir de nivel A este Le voy a subir En velocidad A Pararrucha Vamos a subirle También De nivel En más vida Tal vez Y velocidad También A él no Por ahora Pero le subiré La estamina Recuerdenme De subir la estamina Me quebraron Me quebraron Me quebró Ese dino Vamos a ver Si puedo encontrar Algo por acá Para quebrar Y enseñarles Qué es lo que he estado Haciendo detrás De cámaras He estado haciendo Esto detrás De cámaras Vengo a estas rocas Y pam Me pongo a picar Para conseguir Un poco de piedra Y conseguir Mucho metal Así he estado Consiguiendo metal Plex Quebrándome De estas rocas Y No es todo No, 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 no No es todo Vean esto Se me olvidó algo Se me olvidó Enseñarles algo Plex Vamos a ver Si puedo llegar rápido Ahí está Perfecto Acá lo vemos Aquí está Vamos a decirle Que Ya no ignore Las órdenes del grupo Y Vamos a ponerle Aquí Aquí Y vamos a ponerle En Síganme Todos Síganme Vamos a ver Debe seguirme El Moschops Ahí está Me sigue en el Raptor Sí Ok, ok No entiendo Por qué no me seguía Pero vean Lo que estoy haciendo Con el Moschops Es hacer que me siga Ya que no lo puedo montar Es algo lento Tendré que aumentarle La velocidad Vamos a ver Por acá Agarro fibra Y vaya, vaya, vaya Que me combino Atrapar ese Moschops Pero no es todo ¿Saben el dino Que me quebró ahorita Que quería domesticar? Ese Realmente lo quería No sé Qué tipo de Caival Necesite Ahí viene Ahí viene Necesito Entrar a una zona Cool Por acá Vamos a entrar Aquí a esta zona Aquí Lo ponía así Lo miraba Y con esto Le decía Que se quedara quieto Ahí viene mi Raptor Y Él venía Y vean Veanlo Es cool ¿No? Observen Se pone a agarrar todo Y a destrozar todo He estado haciendo esto Con el Moschops Detrás de cámaras Es lo único Que he estado haciendo Con él Como pueden ver Y pam Se pone a agarrar todo Vamos por mientras Nosotros a quebrarnos Este Vamos a ponerlo A él En ataque Pasivo Neutral Agresivo Neutral ¿Vale? Y vamos a ver 800 de nivel Vamos a probar la lanza Esta Ahí está Perfecto Esta no se Esta no se avienta Pero es cool Esta no se avienta Pero es cool No me hace mucho daño ¿Dónde está el Moschops? Ahí está Lo pueden ver Y él va a estar aquí En su onda Agarrando todo esto Regresión pasivo Domesticado por mí Y después de un rato Ya puedo ver Que tiene un montón De semillas Un montón de fruta Y todo este asunto Como pueden ver Ahí está Perfecto Me lo he quebrado Y el Moschops Pues seguirá aquí Y yo con el Raptor Me quebraba Dinosaurios Me quebraba Más animales Entonces Esto es lo que hice Detrás de cámaras Por eso Ven que tengo Muchas frutas Y mucha carne Vamos a ver Por acá El Moschops Se va a quedar ahí Atacando Recolectando Perdón No lo quiero perder Nada más estoy Alrededor de esta zona Para no perderlo Acá tenemos Otro Dino Y dejo Que lo ataque Él Ya está Para que él quite Más piel Y suba de nivel También Y él agarra carne Y ya yo nada más Le iba quitando Las cosas de aquí Como pueden ver Es lo que hacíamos Detrás de cámaras Plex Mis dinos y yo Estos dos Y quiero aprender A hacerlo Con el Con el otro Con el que me quebró Porque sé Que es más cool Ahí está También estos Nivel uno Es un nivel Muy bajo Si no Si me lo quebraba Vamos a Seguirlo quebrando Con la lanza Ahí está Perfecto Se cambió la cámara Porque Vamos a ver Ahí está ¿Lo ven? Consigo mucha Mucha piel Así con este El Moschops Debe de seguir por aquí Ahí está Perfecto Yo solamente Tengo que estar Por aquí alrededor Quebrándome Dinosaurios Mientras el Moschops Hace su trabajo Ahí Ya cuando lo pierdo Me acerco a esa zona Y le chiflo Que me siga Vamos a hacer lo mismo Con el para Vamos a tirarle Estas Ahí está Perfecto Y no lo quebramos Ahí está Con la lanza Me lo quebro Más rápido Y para Ahí está Como pueden ver Consigo mucha Piel Así De esta manera Con el hacha Y hago que suba De nivel El raptor También a veces Le pongo En target Vamos a ver Por acá Debe estar El Moschops Aquí está ¿Lo ven? Él no se mueve De esta zona Se mantiene quieto Por un rato Pero no es bueno Dejarlo solo Nunca lo dejen O sea Nunca se vayan Y lo dejen ahí Solo nada más Porque sí También pueden Ponerlo acá Junto a los árboles Acá Vean Le voy a llamar Que me siga Y va a venir A seguirme Y cuando esté ahí Cerca de un árbol Le pongo un stop Y lo va a romper Él solito Veanlo 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 Va a romper el árbol Stop No Stop todos Perdón No Era el Moschops ¿No? Ahí está A ver El Moschops Le pongo un stop Ahí está Rompe los árboles Y toda esta onda Lo pueden ver Es bastante genial Y agarra un montón De fibra De touch Y de madera Lo ponemos aquí Quietecito Y seguirá agarrando Lo suyo ¿Lo ven? Seguirá rompiendo Árboles Ponemos esta aquí Y listo Esto es lo que ha estado Haciendo detrás de cámaras Lo que hemos estado Haciendo detrás de cámaras ¿Lo pueden ver? Es genial ¿No? Ahí está Se acerca Sí Low Pasivo Ahí está Perfecto El Raptor Debe de seguirme ¿Por qué no me sigue El Raptor? Ahí está Ya me sigue Y a él lo escojo Y solamente le digo Que a uno Stop Él no debe De quedarse quieto Según yo Hace rato Si le puse Sin querer a él Y él se va a poner Aquí a agarrar Más recursos Como pueden ver Tiene ya un millón De frutas Y volvemos a tener Muchas de estas Mejoverries Todas las Mejoverries Se las quito Y las Narcoverries Son las que le quito Las semillas También se las quito Las zanahorias Las utilizo después Agarro todas las semillas Son las que le quito Siempre Vamos a ver por acá Seguimos quitando Las semillas Narcoverries Mejoverries Y listo Con esto Ya es lo único Que le quito Y ya que Terminamos Les digo que me siga Y nos vamos a casa Vamos a ver Si podemos ir a casa Para enseñarles Cuál es el proceso Que hago detrás de cámaras Esperen Ya me perdí Y no veo nada Creo que es para acá Casa, ¿no? Uy No, tú no estabas en casa Lo voy a tener cuidado Porque me puedo meter A la zona del trike Perdón Del espinosaurio Y eso no es cool Most chops Me sigue Ok Bebemos agua Déjenme abrir mi mapa Vamos a usar el mapa Yo tengo Ay, ya Ya me estaba Ya me estaba metiendo En la zona del trike Place Ya me estaba metiendo En la zona del trike Yep Ya me estaba metiendo En la zona del trike Es por aquí Es por aquí mi casa No No entiendo nada No veo nada Plakes Esperen Que creo que ya me metí En la zona del Del espinosaurio Del espinosaurio Mi most chops No se tiró Rayos ¿Dónde rayos estoy? Ahí viene mi most chops Ok Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido No veo nada No voy a tener cuidado Porque por aquí está La zona del Oh rayos Está acá enfrente Mi casa Según a todo esto Mi casa está aquí Enfrente Uy Debo tener cuidado Porque por aquí Es la zona del espino Este árbol Creo que es el de mi casa ¿No? Sí Creo que yo tengo Que continuar por acá El most chops No me sigue No entiendo Donde rayos se mete El most chops Deben de tener cuidado Siempre eso De no perderse Como yo A ver Ahí viene ¿Por dónde rayos Te metes Most chops? No encuentro Mi casa ¿Sería culpo De él a marcar Con algo? No encuentro Mi casa Plix Me perdí No Según Está allá Según mi casa Está allá Vamos a ver Si es verdad Es que no veo nada Ese es el problema Ahí está mi casa Sí ya Uy ya me estaba metiendo En la zona del Del espinosaurio Plix Y el most chops Ahí viene Es muy lento Tengo que agregar La velocidad Vámonos para acá No puedo perderlo Porque tiene cosas Importantes Por acá Nos bajamos Vamos a ver Por acá Por aquí Se baja Sí Por aquí Se baja El most chops ¿Dónde está? Ahí está Necesito hacer Que me siga Más de cerca ¿Me sigue a mí? Sí Me sigue a mí Ok, ok, ok Vamos a meternos Al agua Tomamos agua Comemos carne Y perfecto Ahí está Y ahora sí Esto es lo que Estuve haciendo Detrás de cámaras Eso era lo que Hacía Plex Después ya le ponía Que no ignorara A nadie Que no estuviera solo Y quitaba todo Todo tomaba de su inventario Todas las frutas Por ejemplo Le dejaba un tipo de frutas Y listo Le quitaba esto Le quitaba la fibra Esto Y esto ¿Lo ven? Y las zanahorias Se las dejo ahí ¿Por qué tardan menos? En quitársele Vamos a ver Por acá Y ya nada más venía A esta zona Ponía las narco berries Transferimos todo Y a craftear Esta onda Las 30 que me deje hacer Y ya está Era lo que hacía Detrás de cámaras Plex Venía aquí Abría esta cosa Y esto es el proceso Que hago detrás de cámaras Todos los días Ya cuando voy a hacer algo Acá cool Importante Ya empiezo a grabar Vamos a dejar todo Más semillas Sí Más de esto Perfecto Como pueden ver Ya tengo bastantes Bastantes semillas Tengo mucho metal Que pueden ver En esta parte Que voy a empezar Ya a A hacer Vamos a pasar Un poco de madera Aquí Y a prender el fuego Y acá Vamos a dejar Todos los demás recursos Como por ejemplo La fibra El hueso este Un poco de De esto La piel También un poco de piel Y todo el touch Y ya está Es lo único que hacía Detrás de cámaras Plex Bastante genial ¿No? ¿Y por qué pesa Mi inventario todavía? Por las frutas Pero bueno Plex ¿Quién es el que se mueve Todo el rato? ¿Qué te pasa a ti? Ok Bueno Tú te vas a quedar aquí Stop E ignorar las órdenes Del grupo ¿Vale? Y ya Solamente Me sigue uno Todos ignoran Menos uno Que es este Y listo Plex Nos vemos ¿Eh? Ah sí Este es mi inventario Y ya está Aquí tiene él Toda la carne Cruda ¿Lo ven? Y bueno Plex Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta luego Y Y bye Y bye Y bye Bye Muchísimas gracias